Hay jugadores además que jugáis no con la sonrisa, sino con el morro para abajo. Y os cuesta un montón simplemente poner la boca recta, jugando. Porque jugáis agarrotados, jugáis enfadados. No enfadados, pero jugáis todo el rato con un aspecto por dentro de, joder, ¿por qué ha hecho eso? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? Y por dentro estás todo el rato comiéndote la cabeza. En cambio él no es que no se la coma. Él por dentro también tiene sus pensamientos. Pero intenta exteriorizarlos e intenta ser feliz y disfrutar cuando está jugando. Y es verdad que disfruto. Se ve, ¿no? Sí, se ve, se ve. La verdad es que estoy con vosotros y estoy disfrutando con vosotros. Ellos encima están con algunos trabajando, sobre todo, que tienen que intentar ser más positivos en todo lo que pasa. No solo en lo suyo, sino en todo. Sí, hay que intentarlo, hay que trabajar y ver lo que pasa. Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso que cada día, el día es importante. De hacer bien las cosas y mañana te puede salir algo y... Pero lo importante es estar feliz. ¿Sabes lo que haces? Aquí, mañana con otro y luego si... Consejo siempre lo mismo, es trabajar. ¿Ha conocido algún caso de mayor edad que haya ocupado? Sí, sí. Yorkaev. ¿Sabes? ¿Conocéis, no, Yorkaev? Él a 25 años tenía. ¿Debutó en primero? Debutó a 25 años en primero. Muy tarde. Muy tarde. Él estaba ahí jugando en Strasbourg, me parece. Y a los 25, el primer partido lo ha hecho a 25 años. Para mí es esto fundamental. Lo que tú pones en entrenamiento, en tu... Y hay que siempre creer en tus posibilidades. A, no sé, a 12, 13 años te pueden decir que vas a llegar y a los 22 cambian. Y al contrario, a 13 te digo, no, es imposible y puedes llegar. Claro, ¿sabes? Eso depende de la evolución de cada uno y también de la suerte. Porque hay que tener un poquito más de... Hay que tener un poquito de suerte, ¿eh? ¿Sabes? A mí, como a todos, yo creo que la suerte es importante. A mí, como a todos, yo creo que la suerte es importante.